Esperamos que se les haga justicia a estos trabajadores. Y los huecos y grietas existentes en el óvalo de Cotocoto cada vez son más peligrosos. Ante este problema, el subgerente de obras de la Municipalidad de Chilca aseguró que a partir de este 17 se iniciarían las obras de mejoramiento de la zona. En Chilca, el óvalo de Cotocoto es un desastre. Los conductores que transitan a diario con sus vehículos tienen que hacer peligrosas maniobras porque en toda la vía prácticamente presenta grietas y huecos en el pavimento. Tal como mostramos en imágenes, combis, autos, mototaxis, bicicletas y los mismos peatones tienen que pasar con mucho cuidado por esta zona porque si no podrían caer a los huecos que ahora por temporada de lluvias están cubiertos de agua y aparentan ser inofensivos charcos. El alcalde anda por acá porque anda por otro sitio. Acá es que es triste las calles. Tenemos un alcalde joven que no trabaja. Los carros acá se desarman. Asimismo, varios de los conductores que transitan cada hora por el óvalo de Cotocoto mostraron su malestar contra el burgomaestre de Chilca, Abraham Carrasco, que hasta el momento no hace caso a las peticiones de los transportistas. Este alcalde me hace arreglar. ¿Qué es lo que pediría el alcalde de Chilca? Que lo haga arreglar algún día a ver si se recuerda. Ocasiona muchos problemas. Me logra mi todo, mi sustención es que mi carro es nuevo, está que... No está fallando ya. Amigos, buenas. Problemas en este óvalo como siempre, hay muchos huecos. ¿Y qué le pediría al alcalde? Que se pongan las pilas, pero que siquiera, por lo menos, ¿cuántos han llevado trabajando en esto? Este óvalo está cerca al municipio. Ah, ya, ya. Entonces, mínimo debería arreglarlo, ¿no? Claro, pobre carito, cómo se maltrata. ¿Cuánto gastarías para reparar la suspensión? Sin embargo, por las excesivas quejas de la población de esta zona, el subgerente de obras de la Municipalidad de Chilca, Manuel Nieto Montalbán, anunció que para este 17 de marzo se iniciaría la completa remodelación y construcción del óvalo de Cotocoto, con cunetas y desagüe pluvial para evitar inundaciones. El presupuesto analítico del óvalo de Cotocoto, que se va a iniciar la obra el 17 de marzo del 2012, ¿no? Justo ya está el analítico desagregado, que estamos haciendo ya todo lo que es el requerimiento para poder hacer el levantamiento total del óvalo de Cotocoto. Además, se tiene conocimiento de que el óvalo de Cotocoto es una vía principal donde transitan diversos vehículos, como camiones, combis, mototaxis y triciclos, para llegar más rápido a sus destinos.